Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco, acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo. Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco, acércate a mí poco a poco.